hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal la sazón de miguel hoy vamos a preparar algo muy sencillo y muy rápido de hacer y muy fácil vamos a hacer unos garbanzos con carne molida y pimiento morrón vamos a ver los ingredientes lo primero que vamos a necesitar son tres pimientos del color que ustedes quieran yo aquí voy a usar uno de cada color vamos a necesitar también cuatro jitomates medianitos una cebolla entera mediana y vamos a necesitar tres dientes de ajos mediano vamos a necesitar también medio kilo de garbanzos aquí ya los tengo cocidos y escurridos vamos a necesitar también medio kilo de carne molida de la que ustedes quieran yo aquí estoy usando 20 80 que quiere decir que es 20 por ciento de de cerdo y 80 por ciento de res y necesitaremos también aceite el necesario sal y pimienta al gusto bueno estos serían todos los ingredientes ahora vamos a la elaboración primero que nada vamos a picar los pimientos morrón en cuadritos y los vamos a reservar al igual que el jitomate también lo vamos a picar y también lo vamos a reservar lo mismo vamos a hacer con la cebolla entera y los tres dientes de ajo ya que tengamos todo lo reservamos y ahora sí vámonos para la estufa en un sartén o olla lo que ustedes prefieran vamos a poner un chorrito de aceite el equivalente como a dos o tres cucharadas de aceite y lo vamos a dejar que se caliente ya una vez que esté caliente le vamos a agregar el ajo el cual vamos a dejar que se dore ya que lo tengamos dorado le vamos a agregar la cebolla esta la vamos a estar muy meneando y lo vamos a dejar hasta que se acitrone y mientras esperamos a que se acitrone te recuerdo que te suscribas a este canal en el bolsito rojo que dice suscribirte en la parte de abajo y no olvides activar la campanilla de notificaciones para que los vídeos te lleguen a la comodidad de tu hogar bueno sigamos con el vídeo ya una vez que tengamos bien acitronada la cebolla después de ya de unos dos minutitos le vamos a agregar la carne molida la separaremos un poco junto con la cebolla que ya se acitronó y le vamos a poner en este punto le vamos a poner media cucharada de pimienta y también le vamos a agregar una cucharada de las pequeñitas de sal ahora sí lo vamos a incorporar todo muy bien lo vamos a revolver todo muy bien con la cebolla y lo vamos a extender de tal forma que cubra toda la superficie de nuestra cacerola o de nuestro sartén y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar así hasta que la carne se cosa porque tiene que soltar sus jugos ya una vez que se haya cocido y que ya se haya integrado todo muy bien este luego lo venimos a revisar ahorita lo dejamos tapado y ahorita nos vemos después de unos minutos y el aroma que nos llama vean nada más que belleza esto esto ya está se consumió el líquido ya ya está friéndose rico así en este momento es ahorita cuando le vamos a agregar el jitomate se lo vamos a poner todo por encima y posteriormente le vamos a agregar los pimientos pude haber dorado todo antes pero lo que quería era conservar el color del pimiento si lo hubiera puesto a cocerse junto con la carne a la hora de terminarse el guiso o de terminarse en la cocción los colores iban a bajar bastante pero bueno va a quedar como lo queremos en este punto vamos a estarle moviendo envolviendo de abajo hacia arriba por todos los lados tratando de que todo se integre perfectamente le vamos a mezclar muy bien muy bien hasta que podamos envolver todo y queden completamente todo integrado ya una vez que lo tengamos así lo vamos a tapar otra vez y lo vamos a dejar otros minutos ya nada más a que se cozan los demás ingredientes que viene siendo el pimiento morrón y el jitomate porque la carne prácticamente ya está cocida bueno vamos a taparlo vamos a dejarlo así y ahorita lo venimos a checar después de unos minutos como puedes ver otra vez esto ya tiene caldito que tiene juguito que fue todo el líquido que soltaron los pimientos y el jitomate eso combinado junto con todo lo demás hace que el sabor sea muy rico bueno hasta este punto es cuando vamos a agregar los garbanzos no crean que se me habían olvidado ponemos todos los garbanzos porque no los puse desde un principio porque los garbanzos ya están cocidos y ya están sazonados ya nada más los vamos a complementar vamos a poner todos los garbanzos vamos a dejar que se extiendan muy bien y vamos a incorporarlos igual como hicimos hace rato de todos los lados de la olla o del sartén de perdón de la cacerola o del sartén vamos a estar envolviendo todo desde abajo hacia adentro hacia el centro para que se vaya mezclando todo muy bien y vamos a dejarlo de a todo cuando ya esté todo incorporado ya nada más vamos a dejar unos dos o tres minutos a que hierva poquito con los garbanzos y ya lo vamos a apagar y sería todo así es como nos va a quedar nuestro guiso bueno vamos a dejarlo y ahorita lo presentamos pues bien amigos este es el resultado final tenemos un plato bonito muy rico y sobre todo que fue muy fácil de hacer es un platillo muy rápido de hacer y no son muchos ingredientes los puedes tener en tu refrigerador o adquirirlos con gran facilidad si te gustó el vídeo recuerda regalarnos una manita arriba y no olvides suscribirte y activar la campanilla de notificaciones recuerda yo soy tu amigo miguel ángel estás en la sazón de miguel nos vemos hasta la próxima